Las vacaciones por el planeta Las vacaciones por el planeta la biblioteca lo vivió a través de la innovación y la creatividad. Desde el parque a los deseos vivimos las vacaciones por el planeta aprendiendo sobre las plantas y las abejas. En el museo del agua las vacaciones por el planeta se vivieron a través de la diversión y la magia del agua. En nuestras uvas las vacaciones por el planeta se vivieron con mucha diversión y aprendiendo mucho sobre el planeta. Música Me gustó la zona de juegos y las conetas. Me gustó lo del dibujo y lo de las pistas. Que aprendimos como unas cualidades de las flores. El cuidado de la tierra es muy importante. No es porque hoy lo vi. Eso es algo que nos van enseñando poco a poco. La tierra que la aman, que la cuidan, que la planten. Desde el planeta. Desde mi rol como coordinadora del programa uva me encantan estos espacios. Por eso traigo a mi hijo Lorenzo para disfrutar de ellos. Música Y recuerden que los esperaremos en nuestra próxima versión de vacaciones por el planeta. Música Música Música